Sí, buenos días para vos y toda la teleaudiencia. Sí, realmente una realidad estar compartiendo esta instancia de un AMI jugando con todos los segundos grados de Brinkman con una temática que hemos elegido que es cuerpos que sienten porque bueno, tiene que ver con contenidos curriculares que tienen ellos y para darle otra impronta a esta instancia de juego y actividades lúdicas. Bueno, el AMI jugando es una forma también de que los niños trabajen la coordinación, la destreza física, que trabajen todo. Sí, por supuesto. Como lo dice el nombre, es hacerse amigos jugando y ese juego implica movimiento. Coordinaciones psicomotrices, las propuestas de cada uno de los docentes se vuelcan hoy acá en esta jornada. Va a tener un primer momento, como ustedes están viendo, de mucha movilidad. Después los niños se van a hidratar y vamos a hacer un segundo momento con Yoga Kids. Después de esta actividad de yoga van a tener la colación de media mañana y la segunda mitad de la jornada de este AMI jugando tiene que ver con la confección de cuerpos. Desde las articulaciones, el esqueleto, los músculos, hasta llegar a vestir a ese cuerpo y hacer un desfile final con todos estos cuerpos que se mueven y que sienten. Con material descartable. Digo, también es una muy buena excusa para que tanto los colegios como los docentes se interrelacionen y los niños sobre todo, ¿no? Sí, exactamente. Tiene justamente una cuestión social que hace a esto, a poder juntarnos las instituciones, a poder compartir, a hacernos un solo equipo de trabajo entre docentes, profesores de educación física y los niños que se conozcan y jueguen porque cuando salen de las escuelas, que los tenemos divididos, ellos practicando deporte son uno solo. Y se divierten mucho en las plazas y en los encuentros deportivos, así que la idea es que salgan amigos de estos grandes momentos. Hoy es segundo grado, pero se va haciendo distintos grados de distintas partes del año. Sí, exacto. Es un programa provincial que la municipalidad lo adoptó. En este momento nos tocó segundo grado. Y después de mitad de año nos va a tocar por allá por el mes de noviembre con tercer grado, pero cada escuela va organizando distintos amigos jugando con distintas temáticas.